Potente, con clase, atlético y aventurero, así es el Opel Grand Land X, que ahora introduce una nueva variante super equipada llamada Ultimate. Elegante y espacioso, con estilo deportivo y proporciones definidas con mucho espacio, Opel quiere conquistarnos con un SUV que tienes que probar. Líneas modernas y dinámicas, un atractivo aspecto todoterreno y una posición elevada de los asientos, que ofrecen una buena visibilidad general. Característica de un SUV junto con multitud de avanzadas tecnologías, mucho espacio y confort para hasta cinco pasajeros, además de elementos de seguridad que han obtenido la calificación máxima de cinco estrellas Euron Cap, así es el nuevo Opel Grand Land X. Bajo el capó, el Grand Land X presenta el nuevo motor tope de gama diésel de dos litros de cilindrada con 177 caballos, en combinación con la nueva transmisión automática de ocho velocidades especialmente eficiente. Por otra parte, el nuevo acabado Ultimate de alta gama asegura un nivel de confort extraordinario. Está disponible a partir de 31.350 euros, precio de venta recomendado en España con IVA, impuesto de matriculación y transporte incluidos para el motor 1.2 turbo de gasolina con 130 caballos. Los clientes pueden disfrutar de prestaciones de alta tecnología como la alerta de colisión frontal con detección de peatones y frenada automática de emergencia, junto con tecnologías modernas como los faros AFL LED y el asistente avanzado de aparcamiento con cámara de 360 grados de serie. Cuenta con asientos ergonómicos premium certificados por AGR para el conductor y el pasajero delantero. La tapicería de piel y la calefacción en los dos asientos delanteros y en los dos asientos traseros exteriores aumentan aún más el nivel de confort. Las funciones multimedia y la conectividad excepcionales están garantizados por el sistema Navi 5 Intel Link, que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto y dispone de una pantalla táctil en color de 8 pulgadas. Los smartphones compatibles pueden incluso cargarse de forma inalámbrica. Además, los clientes de Ultimate pueden escuchar su música en el sistema de sonido premium Denon, mientras que la radio digital DAP Plus aumenta la capacidad de selección y la calidad del sonido de las emisoras. El diseño fresco y dinámico del SUV compacto de Opel resulta sumamente llamativo, especialmente con el acabado en dos colores. El Grand Land X es tan dinámico al conducir como parece y ofrece una cosa por encima de todo, conducción placentera y segura en cualquier época del año y en todas las superficies. Esto se debe en parte a la tracción electrónica Integy Grip, que asegura el mejor agarre a la carretera en cualquier situación de conducción. El conductor puede elegir entre cinco modos de conducción. El sistema adapta entonces la distribución del par a las ruedas delanteras y permite el patinamiento de la rueda si es necesario. Opel equipa al Grand Land X con luz intensa de conducción, gracias a los faros delanteros con sistema de iluminación adaptativa AFL LED, disponibles de serie con el acabado Ultimate. Las funciones como la luz de curva, el asistente de luces largas y el mantenimiento automático de la nivelación garantizan la óptima iluminación de la carretera en todas las situaciones de conducción. El Grand Land X también cuenta con una oferta de primera clase en ultramodernos sistemas de asistencia, que hacen más relajantes los viajes, como la alerta de colisión frontal con detección de peatones y frenada automática de emergencia, la alerta por fatiga del conductor, el asistente avanzado de aparcamiento o la cámara de visión 360 son solo algunos de los más destacados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!